¡Vamos! El Toto, después de una tarde de autocelebración por el acuerdo que cerró con los bancos, medio a punta de pistola, porque no quieren ellos que los acuse Milley de golpistas, para que rescindan casi el 80% de los famosos putz. ¿Se acuerdan de los putz que también deletrea el bueno de Luis Majul? Bueno, los putz son un seguro, un contrato a partir del cual los bancos le pueden vender al Banco Central los bonos que tienen del Tesoro al precio de cierre del día anterior. Y lo pueden hacer en cualquier momento, es una garantía que empezó a ofrecerse en la gestión del Frente de Todos, pero que Caputo mismo y Bausilli desde el Banco Central ofrecieron grosso durante este año. Bueno, en este último mes de confusión resulta que los putz fueron señalados por el gobierno como la fuente de todos los males, como la fuente de la inestabilidad financiera. Entonces, cerraron un acuerdo para rescindirlos. Bueno, en la euforia de esa celebración, Caputo dice esto. Dice, ahora que no nos van a forzar a emitir entregándonos estos putz para que nosotros le paguemos los bonos, el peso se va a hacer tan fuerte que la gente va a tener que vender dólares. Lo escribió así, lo escribió además, no es que lo dijo, lo escribió en su cuenta de Twitter. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Signo de admiración. Mi amigo que vive afuera me preguntó si se refería a los exportadores, a los que cobran en dólares, que van a tener que vender sus dólares para pagar impuestos, o si se refería a la gente gente. Me dice, pero, ¿está hablando de la gente de verdad? Le digo, sí, sí, se refiere a la gente de a pie, al pequeño ahorrista, al pyme, que ya lo viene haciendo esto de vender dólares para no rajar a los que laburan con él. Que viene vendiendo en algunos casos el auto también para no rajar a los que laburan con él. Bueno, mi amigo no lo podía creer. Me dice, la verdad es de un cinismo increíble, de un sadismo impresionante. Pero lo más notable no es que lo piense, sino que ya ni siquiera se dé cuenta de que eso no se dice. Claro, eso es lo que alucina también, ¿no? Porque para el argentino se ha hecho tan costumbre en estos últimos 50 años de la dictadura para acá, ahorrar en dólares, que que un ministro te diga, vas a tener que vender tus dólares para pagar impuestos, es como que te mete a la mano en el bolsillo, directamente. Bueno, para peor, este era el gobierno que venía a eliminar los impuestos y que venía a dolarizar, o sea, a que ganemos en dólares. Entonces, en seis meses, la parábola resulta más extraña todavía para alguien que vive afuera. En seis meses, un gobierno que venía a dolarizar y eliminar los impuestos, está diciendo que vos vas a tener que vender tus dólares para pagar esos impuestos que, lejos de eliminar, sigue cobrando y encima en pesos. Esta mañana, el mismo Caputo charló con un comprensivo y concesivo Antonio Laje en La Nación Más, que, sin embargo, a pesar de esa comprensión y esa confianza que se notaba tenía con el ministro, le preguntó varias cosas interesantes. Ahí, Caputo confirmó esto. Escuchá. Esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Qué fuerte escucharlo, ¿no? Bueno, yo lo escucho y lo escucho a cositorto. ¿Qué quieren que les diga? Es el mismísimo dueño de Generación Zoe, proponiéndoles desde la prisión, a donde está desde hace dos años y pico, que pongan guita para su fianza. Porque Leonardo Cositorto hizo eso. Al principio, cuando lo empezaron a agarrar, dijo, pongan más en Generación Zoe, que van a sacar más. Y espérenme, aguanten, que no pasa nada. Y claro, se agolpaba la gente acá en Belgrano, en el lugar donde tenía la barbería Generación Zoe, las tortas Generación Zoe, las financieras Zoe, Zoe Cash, Zoe Empleos y toda la piramidal de cositorto. Y le decían, che, dame la guita. Y el chaval decía, no, no, esto le vamos a sacar el jugo. Mirá que esto si no, no está rindiendo, vamos a ponerlo acá. Bueno, Caputo entró en fase cositorto hace como dos meses. Y todos nos estamos haciendo los boludos. Porque al principio, cuando aprobaron la ley bases, dijo, ahora la economía rebota en B corta. Ahora vamos a ver, van a ver, sale, como dice Mirai, como pedo de buzo. Y claro, la economía se está hundiendo cada vez más. Las ventas en los supermercados, el mes pasado, que fue un mes en el cual la ley base ya estaba aprobada, se desplomaron. Fue el segundo mes con mayor desploma interanual de estos siete meses de gestión. Entonces, ese rebote en B no venía, Caputo lo sabía, y encima se le empezó a disparar el dólar en el mercado paralelo. Entonces, ¿qué hizo? Anunció que iba a haber emisión cero. Dio esa conferencia de prensa con Bausilli, donde dijeron, a partir de ahora nos comprometemos, ya no estábamos emitiendo, ya habíamos dejado de emitir para asistir al tesoro, por eso no hay obra pública, por eso las jubilaciones cayeron a la mitad en términos reales, por eso tienen que aumentar las tarifas como las están aumentando, y por eso también las provincias están con la lengua afuera como lo están. Pero ahora vamos a dejar de emitir también para la compra de dólares. Y vamos a dejar de emitir también para pagar los bonos que tienen los bancos. ¿Por qué? Porque les vamos a trasladar los bonos del Banco Central al tesoro. Y ahí apareció una pregunta nueva. Si el Banco Central no va a pagar y lo va a pagar el tesoro, ¿con qué guita lo va a pagar? Ah no, vamos a ajustar más. Claro, no le creyeron que podía ajustar más, entonces se empezaron a disparar los dólares financieros. Con tan mala suerte que justo habían venido a hacer bicicleta financiera, grandes fondos de Wall Street, habían cambiado dólares a 1.300 para hacer tasa en pesos y salir de vuelta a 1.300, porque Caputo les estaba garantizando eso, y empezaron a enojarse con un Caputo que, de vuelta, se parece cada vez más a Cositorto en el fondo de la galería de Belgrano de Generación Zoe. Y le dijeron, che, yo entré a 1.300, voy a salir a 1.500, ¿qué pasa? Y ahí Caputo sale con el anuncio del fin de semana pasado. Vamos a usar las reservas del Banco Central para bajar los dólares paralelos financieros. Y de vuelta nos hicimos un poco los boludos, porque la mayoría de los analistas económicos y la mayoría de los medios no dice que lo que están haciendo es darles dólares subsidiados a esos fondos de Wall Street o a los millonarios de la Argentina que tienen pesos para timbear con la tuya. Bueno, ahora con lo del oro quedó bastante más claro, porque es oro físico, que se llevaron en camiones. Nosotros te contamos hace dos días cuando lo denunció la bancaria, cuando lo denunció Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, que hizo, de hecho, un pedido de informes sobre esto. Bueno, el central tiene en oro unos 4.700 millones de dólares, de los 27.000 millones de dólares más o menos que tiene en las reservas. En el Banco de Basilea ya hay, de esos 4.700, unos 500 palos verdes. El resto está todo acá, en las arcas del Banco Central. Vos me dirás, si allá te pagan un interés o te dan guita a cambio de llevarlo para Basilea, ¿no conviene? ¿No será como dice Caputo? Bueno, hay que ver, porque allá te lo pueden embargar. El problema del Banco de Basilea es que no es territorio argentino. Y si bien todo el tiempo dicen en el mundo de las finanzas que el estatus de las reservas es siempre inembargable, bueno, hay un montón de razones por las cuales amigos de Caputo, que ahora están viniendo a hacer bicicleta financiera, el día de mañana pueden decir, che, esas reservas son parte de la garantía del colateral, del activo, del bonar, del put, y me las quiero quedar. Entonces, que se las hayan llevado de acá es muy fuerte. Y más que lo hayan hecho en este momento de salida de reservas. Ayer el Banco Central tuvo que vender 62 millones de dólares para mantener el tipo de cambio, a pesar de que aumentó el oficial, el triple de lo que lo venía aumentando. El blue puede bajar, puede subir. Ahora el paralelo financiero lo manejan como quieren, porque tienen todo el poder de fuego de las reservas para intervenir sobre él. Pero el riesgo país está en el cielo, porque los acreedores saben que si se fuma las reservas para eso, no va a tener reservas para pagarle los vencimientos de enero y febrero del año que viene. Entonces, por eso, Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, salió a decir que ya compraban por adelantado los dólares del vencimiento de febrero, de los intereses. Y rápidamente aparece la pregunta, ¿Vos te estás comprando ahora los dólares? ¿Estás anunciando improvisadamente por Twitter un domingo que te compras los dólares para pagar el vencimiento de intereses de febrero de 2025? Entonces, ¿qué va a pasar con el capital? ¿Y qué va a pasar con los vencimientos de marzo? ¿Y qué va a pasar con los de abril? Bueno, espero que nuestro patrimonio no termine como el de quienes fueron estafados por Zodicash, porque la esperanza de que Caputo pague como cositorto por lo que está haciendo con los fondos de todos nosotros, la verdad, ya la perdí hace mucho. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en radio.